Al debatir el dictamen por el que se adiciona un artículo 9 a la ley de amnistía, la narco senadora Lili Tellez, del Narco Partido Acción Nacional, criticó sin bases y con puras mentiras a Morena, acusándolos de supuestamente actuar en contra del pueblo mientras dicen representarlo, al debilitar el amparo en prejuicio de los ciudadanos. Afirmó en sus delirios demenciales que Morena es su objeto de burla y repudio entre abogados, estudiantes y profesores de derecho, por dizque legislar a favor de los abusos del gobierno y que supuestamente provocan repugnancia en los centros de investigación jurídica del país. Señaló alucinando que el día sería recordado como una regresión histórica en la protección de los derechos humanos, acusando a Morena de dizque darle más poder al gobierno y dejar desprotegido al pueblo, comparando esta acción con la jalada de darle más armas a Goliat contra David. Tras oír las andeses de la meretriz de TV Azteca, la senadora Antares Vázquez de Morena criticó con contundencia a la oposición y a la señora de los reality shows, describiendo sus intervenciones como teatrales y poco creíbles. Afirmó que los argumentos de la oposición como acusaciones de narcopresidente y críticas a la política de abrazos y no balazos eran narrativas organizadas y repetitivas que ya no convencían al pueblo de México. Destacó la violencia histórica del país y la necesidad de resolver los crímenes del pasado, mencionando la ley de amnistía aprobada para liberar a personas inocentes sin sentencia, encarceladas en los narcosexenios prianistas. Concluyó instando tajante al pueblo a no creer en la oposición y a seguir avanzando hacia la verdad y la no repetición de crímenes históricos perpetrados por ellos. Veamos enseguida cómo la meretriz Lili Telles es brutalmente aplastada por la valiente Antares por atacar con todo a AMLO, como el ordenoso padrote, el narco campón Claudio X González. Gracias. Ya no es novedad que Morena va contra el pueblo con la bandera del pueblo. No quieren que el pueblo se defienda del gobierno. Lastiman y reducen el amparo en perjuicio del pueblo. En este momento, a esta hora, en nuestro país, en una infinidad de mesas, de aulas, de edificios, de parques, donde hay gente platicando sobre este tema, están hablando de esta iniciativa de Morena. Y ustedes de Morena en este momento son la burla de las barras de abogados, son el asmerreír de los estudiantes de derecho, son la vergüenza de los colegios de abogados. Están asqueadas las facultades de derecho porque legislan a favor de que el gobierno abuse de la gente. Ustedes, senadores de Morena, causan náuseas en los centros de investigación jurídica de México. Ustedes, senadores de Morena, producen repulsión porque sus doctorados y sus títulos no les quitan lo agachados. Ustedes, senadores de Morena, provocan repugnancia a los auténticos profesores de derecho constitucional de la República Mexicana. En todo el país, a ustedes, senadores de Morena, no los bajan de obtusos, pusilánimes, fatuos, abogados y timoratos. Le pido, por favor, permítame, la oradora, le pido, por favor, a las senadoras, permitan a la oradora hacer uso pleno de su espacio para conducirse a la asamblea. Les exijo que tengamos respeto. Adelante, senadora Telles. Gracias, me da oportunidad de repetirlo para quienes no lo escucharon bien. Ustedes, senadores de Morena. Permítame un momento, senadora Telles, ¿con qué objeto, senadora Nadia Navarro? Y con la misma exigencia que usted ha solicitado a personas y senadores de este grupo parlamentario, exija que mi compañera, por favor, termine su discurso y que desocupen esa área. Ya he pedido con la misma exigencia a quienes están interfiriendo en el uso de la palabra la oradora que respeten, pero el respeto también se gana, senadora. Adelante, continúe, senadora. Le he pedido a las senadoras que permitan a la oradora continuar con su disertación. No le obstruyan su derecho a la libre expresión que tiene de utilizar el pleno. Así es que le pido a la asamblea se conduzcan con respeto y permitan a la oradora haga uso pleno de su derecho. Adelante, senadora Lili Telles. Que se queden. A mí no me molesta que anden ahí. No me pueden ofender estos pillos. Les repito, ustedes, senadores de Morena, producen repulsión porque sus doctorados y títulos no les quitan lo agachado. Ustedes, senadores de Morena, provocan repugnancia a los auténticos profesores de derecho constitucional de la República Mexicana. En todo el país, lo que están diciendo quienes saben de leyes sobre ustedes, senadores de Morena, es que no los bajan de obtusos, pusilánimes, fatuos, apocados y timoratos. Este día quedará registrado en la historia constitucional de México. Permítame, senadora Telles. Por favor, senadoras, permitan con respeto a la senadora Telles que concluya su participación en el pleno. A mí no me estorba. Que sigan a nuestro lugar y permitamos que manifieste su expresión. Son gente de íntima calidad. Que sigan así, como los animados los seres. Lo repito, gracias por la oportunidad. En todo el país, quienes saben de derecho, y yo sí se los digo de frente, porque soy la voz de quienes están diciendo que ustedes, senadores de Morena, provocan repugnancia a los auténticos profesores de derecho constitucional. No los bajan de obtusos, pusilánimes, fatuos, apocados y timoratos. Este día quedará en la historia constitucional de México, porque esta puñalada de los senadores de Morena es la mayor regresión en el juicio que protege a los derechos humanos. Con total descaro, Morena le da más poder al poder y al pueblo lo deja en el desamparo. ¿En qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David? ¿En qué cabeza cabe, lo repito, mexicanos, en qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David? Solo en la cabeza de Morena. Solo en la torpeza y la malicia de Morena. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Al pueblo de México. Miren, en este día hemos escuchado muchas cosas. Unas que de plano ya exceden el tema del reality show. Ahora ya es la telenovela de la oposición. Es una telenovela porque sale de su loca muy locamente en momentos, ¿verdad? Son creativos y se ponen de acuerdo. Eso hay que reconocerles, que se organizan. Se ponen de acuerdo para una narrativa. La narrativa que ya traen hace tiempo, eso del narcopresidente AMLO, todo lo traen ellos. Traen el tema de que si los abrazos no balazos es porque quiere sacar a los criminales de la cárcel. Traen ese tipo de cuestiones de que ahora ya dicen, vino un señor aquí hace rato a decir que porque queremos dinero para la campaña, imagínense. Vienen a decir cualquier cantidad de cosas a algunos, de manera sumamente teatral y venente. Se les quiebra la voz. Casi lloran. Casi nos convencen, imagínense. Pero el pueblo de México, la ventaja es que ya no los convencen. Ya no les creen. ¿A poco creen que el pueblo de México se olvidó de los montajes tipo el del caso Florence Cacés con García Luna? ¿A poco? Esos eran montajes. Entonces, no hay ni amnistía requerían. ¿Para qué? Si podían organizar un montaje con actores, con cámaras, con televisión y todo, pues no necesitaban amnistía. Hemos vivido en un país sumamente violentado. Durante la época neoliberal y desde antes, México tiene desgraciadamente crímenes del pasado que resolver todavía, que permanecen ahí ocultos. La amnistía, efectivamente, nosotros hicimos en esta ley de amnistía que aprobamos hace algún tiempo, hicimos modificaciones a la ley, cuestiones importantísimas para poder liberar a gente inocente. Inocente, que estaba presa sin sentencia, que cumplía ciertas características. Nada más que seguimos teniendo allí casos sin resolver. Casos sin resolver en donde hay complicidades de gentes, algunos de los que andan por aquí pululando. Esos son cómplices de varios de esos crímenes del pasado. Y como nadie quiere hablar porque tienen pacto de silencio, se requiere la amnistía para ese tipo de situaciones y que podamos llegar a la verdad para poder alcanzar la no repetición de los crímenes del pasado en México. De tal manera que, pueblo de México, por favor, ya los conocen, ya saben cómo son. Andan allí ya en el teatro, este teatrito que ya está muy viciado, ya está muy visto, ya todo mundo hemos visto esa misma película durante mucho tiempo. Entonces, al pueblo de México, pues ya no les crean. Yo sé que ya no les creen. Y sigamos adelante. Es un tiempo de avanzar en estos casos de crímenes del pasado que tienen incluso más de cincuenta años. Permítame, senadora Antárez. ¿Con qué objeto, senadora Encinas? Señora presidenta, con una pregunta a la senadora, si me lo permite. Permítame preguntar. Senadora Antárez, ¿acepta usted una pregunta del senador Encinas? No. Gracias. ¿Y es cuanto, presidenta? Muchas gracias. Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.